Yo no maté a camarena, les dijo el número uno, Rafael Caro Quintero Fue un traficante sin nombre, ejecutor de los narcos que andan en nuestros terrenos Música Búsquenlo y den con su pista, ese es problema de ustedes, les doy solo una semana Para que aclaren el caso y me den la libertad, quiero que empiecen mañana Paloma blanca, paloma, vuela por todos mis campos, búscame a todos mis hombres Música Diles que estoy prisionero, que vengan a liberarme, quiero morirme con ellos Música Bonito muchachos, y no se me reje mi mario Arriba la senda norteña, son los huracanes mi choy Música Aquí ya traigo en mi lista, nombres de diez comandantes, para cuando salga libre Música Muchos agentes traidores, que se decían sus amigos, van a empezar a morirse Música 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 Rosita de olivo Música 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 Me das un besito Música Cuando haya lugar, cuando haya lugar, me mandas decir, que soy un besito y te puedo cumplir Música Me paro en la esquina, a mi verla pasar, a ver si le duele Música Música De verme llorar, de verme llorar, por fin se arrendó, hacerme preguntas por quien lloro yo Y que se oiga bonito mi energía norteña Música Música Estando moliendo caña, en su ranchito querido Música Buscaban a Baltazar, para llevarlo al presidio Música Eran buenos cazadores, con experiencia al codillo Música Y en experiencia al brincar, se quedaron con las ganas, se les peló Baltazar Música Solo el que carga el morral, le sabe su contenido, por eso la federal, quería llevarlo al presidio, no se le comprobó Música Se les bajó en el camino Música Música Ya dime adiós, porque te aferras a lo que no puedo darte, si estas buscando amor creo que te equivocaste, porque no vas y buscas pero en otra parte Música 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 De tu esclavitud, me arriesgo su solicitud. Mi estado fue quien le informó que algo pasaba entre tú y yo. Y no era culpa esa de ella, la causa de todo esto fue tu fea actitud. Y es que a ella estuviera y tú sin nada que darme, me hiciste pa' un lado. Y mira qué pasó. Ya lo voy a hacer, no podré nunca olvidar de amor. Tú mi dolor y mi placer, con quien quisiera amanecer. Dicen que si el amor perfecto llega en el momento equivocado, la vida de una hermosa manera se encarga de hacer más y de volver a juntarnos. En el nombre de la muerte lo pido, podemos hacer algo y evitar el fracaso. Me duele tanto que el destino nos haya puesto tarde en el camino. Y no sé si prefiero tus obras o tu ausencia que mata, aunque me duela en el alma. Siempre serás mi mejor historia, mi cielo inalcanzable, todo lo que soñaba. ¿Qué voy a hacer, corazón, qué voy a hacer sin ti? Es que no me quería quedar y tampoco me quería ir. ¿Qué voy a hacer, corazón, qué voy a hacer, no podré nunca olvidar de amor. Tú mi dolor y mi placer, con quien quisiera amanecer. ¡Ay, dolor! ¡Qué bien! Te miré y me quedé sin palabras, y enseguida te ofrecí mi amor. Me miraste y sin decirme nada, te adueñaste de mi corazón. Fui muy tonto por no darme cuenta, que me usabas como diversión. Pues tú solo de mí te burlabas, y engañar era tu profesión. Todo aquello lindo que decías, se quedaba aquí en mi corazón. Pero tú nomás te divertías, y me echabas a la perdición. Por creerme de tu hipocresía, yo pensaba que eras mi bendición. La muñeca que tanto quería, eras perfecta pero sin corazón. No hay nada mejor que sentir en tu piel, desnuda en mí, sedienta por mí. Besarnos como si fuera la última vez que nos vamos a ver, que lo vamos a hacer. No me importa si tú tienes sueño, eres tentación, eres veneno. Me mandaste un mensaje y ya me quiero venir, venir olvidando. Esto es incorrecto, porque yo soy tu amor al destino. Yo soy quien roba tus sueños, porque aunque estés con tu cariñito, deseas que sea tu dueño. Yo soy tu amor clandestino, soy el que corre peligro. Cuando das todo tu cuerpo, y en tus brazos yo me miro. El color de tus ojos, despertó mi interés. Y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez. El color de tus ojos, se robó mi atención. Te vas metiendo dentro de mi corazón. Perfecta en cualquier sentido, con pantalón o vestido, robas mi respiración. ¿Qué más quisieras que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto, y eso es toda la verdad. Me siento emocionado. No sé si te ha pasado, que si pudiera, te diera, de lunes a domingo sin parar. Esto que siento, no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas, no me enojo. Yo solo sé, que de ti me enamoré. Yo solo sé, que de ti me enamoré. Si tú supieras cuánto te extraño Tú no me quisiste más Sabiendo que fingir No sé vivir Tú no me quisiste más Solo dijiste adiós Y te marchaste Cómo te recuerdo, amor Si tú supieras cuánto te extraño Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto Y ya no puedo más Porque no vienes Te quiero solo a ti, amor Te necesito tanto Que ya no puedo más, amor regresas Te quiero Te quiero Mortal Morte Te quiero solo a ti, mi amor